Fui a la discoteca, a ver si me conseguía una fresca Got myself some rum, cause where I'm from, sometimes you need some Me tomé mi trago, y una princesa pasó por mi lado La mire con ganas, con esa carita de fama Ella miró, ella pasó, ella se volvió con una sonrisa Tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso brinca, y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está Se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue sigue 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 Ok tanto, encontré otra chica que estaba mejor Bailamos, tres perengues de corrido y gozamos Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos Ella preguntó si tenía novia y yo dije no Me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo Vino un descarado y me dijo, tú no eres casado Me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado Oh my God, ese tiburón no es fácil Yo pensé que no sabías que es proyecto uno de la Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue 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 Chocolate, 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 chocolate Chocolate, chocolate, chocolate De canela, de canela, de canela Un poquito más suave Un poquito más suave Un poquito más duro Un poquito más duro Chocolate, chocolate, chocolate De canela, de canela, de canela Chocolate, chocolate, chocolate De canela, de canela, de canela Con la mano arriba, güey De canela, de canela, de canela, de canela Griten Hey, ho, hi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mamá, aunque no sea de los sabrosos El veren es un revoltoso Ahora quiero hablar de los famosos Ventura Ajá, pero con Coco La Coco La roca, pero no te vuelvas loco Ser mi party over here Y aquí yo Hey, yo Sandy ¿Qué pasó? Hey, hey Es hora de bailar Todo el mundo en el pie Hey, hey Es hora de bailar Es hora de caer Hey, hey Es hora de bailar Hey Es hora de bailar Todo el mundo en el pie Hey, hey Es hora de bailar Es hora de bailar Hey, it Es hora de bailar Es hora de bailar Es hora de bailar Es hora de bailar MAMBO Avanzando, terminando, finalizando Here I come, here I come No me estoy cansando Esto no es candela, pero cuidado si te quema Un poco de lo que se para ti es un problema En vivo, desde el Alto Manhattan Yo vengo, tengo sabor Trigueño, amor You wanna be loud with me? No es inglés sin barreras Entonces follow me A mi casa Oh, oh, aquí algo pasa Soy como un cohete disparado por la NASA Rápido, veloz en mi carrera, no se alote Soy el corre caminos, Big Big, gusto el coyote Cuando buenos tenis, un pantalón, un blazer ¿No te gustó? Ok, llámate el mangue glazer Este es por Nueva York, no de Europa ni de Jaina ¿Qué pasó con la música? Súbeme esa vaina Hey, hey, es hora de bailar Por el mundo del pie Hey, 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 es hora de bailar Es hora de caer Hey, 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 es hora de bailar Hey, 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 es hora de bailar Ay Esta vegao Esta vegao Esta vegao Esta vegao Let's go Merengue, hip hop, back again Como el mágico Magic One M-G-S-C-G-U-A-N Música caliente Proyecto 1, 2, 3 Vamos a brincar otra vez Mucho éxito Ladies, don't let me go En Puerto Rico Ecuador, en México ¿Y mi país? ¿Qué país? Santo Domingo tan lindo Nací en Nueva York, pero no me digas gringo Yo siento el calor de mi gente No necesito Tito para cruzar el puente No necesito Julio para ir a la iglesia Nelson, which shit do you wanna get? Eso, Eric, Johnny Eso, eso Las quiero todas Están pegados porque la música está de moda Los hombres con el A Mujeres con el A Magic One y Proyecto 1 No está pegados Está pegados Está pegados Está pegados Está pegados Lo sé que te gustó Te gustó Está pegados Está pegados Está pegados Está pegados Está pegados Está pegados Lo sé que te gustó Te gustó Proyecto 1, fuego, humo Dale jugo en España dicen sumo Con las manos todo el mundo Magic One es el mejor punto En otras palabras, we got the whole package A dance, dance, dance That'll take away your back Chicas con minifaldas y tights En Florida, Washington, D.C. y Washington Heights Y en Colombia ¿A dónde Colombia? La música se baila porque es una bomba Que se oye cada hora La única cosa que quiero es Roma y mujeres Algo que me gusta mucho She gotta be pretty in the face Now escucha los hombres con el A Mujeres con el A Magic One y Proyecto 1 Está pegados Está pegados Está pegados Está pegados Está pegados Está pegados Lo sé que te gustó Te gustó Está pegados Está pegados Está pegados Está pegados Está pegados Está pegados Lo sé que te gustó Te gustó Let's go Está pegados Está pegados Está pegados 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6 6 y 2 son 8 y 8, 16 Come on 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6 6 y 2 son 6, 6 y 8 y 8, 16 Diferentes chicas en una semana Siete dominicanas Cuatro cubanas Un par de peruanas Y una panameña Otra puertorriqueña Y una de penzoteña Ha ha Got chicks, butterflies And nine tubes You know I raise my stock Now with the nitrate Continuamos la fiesta Mucho servicio Mucha cerveza Tengo candela Tú tienes una vela Si me das una galleta Te doy una vela Si me quiero casar Vuelvo a Venezuela 440 veces con guerra Luis Juan You know it's on Macho, macho, macho Remember the song Los hombros con el Mujeres con el Magic One y Proyecto Uno Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Yo sé que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Yo sé que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Yo sé que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Yo tengo una nena que tiene cara bonita Una boquita chiquita y su piel tiernecita Si yo le doy un beso en esos labios roguitos Y yo le digo te quiero porque tú eres mi amorcito Qué lindo cuerpecito, qué linda cinturita Por eso quiero tenerla, por eso quiero adorarla Qué carita tan bella, esos ojitos tan bellos Esos ojitos tan bellos, son los que roban mis sueños A bombas o sí, oh, oh manía Qué lindo cuerpecito, qué linda cinturita Por eso quiero tenerla, por eso quiero adorarla Qué carita tan bella, esos ojitos tan bellos Esos ojitos tan bellos, son los que roban mis sueños Wow, 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 wow ¡Rubomanía! ¡Ojitos bellos! Me siento contento con tus ojos bellos Con dos estrellitas en el cielo ¡Ojitos bellos! ¡Llámelo, guiñamelo, 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 guiñamelo ¡Llámelo, guiñamelo, 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 guiñamelo! ¡Llámelo, guiñamelo, 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 guiñamelo! ¡A vos, a vos sí! ¡Pum, pum, la manía! ¡Pum, pum, la manía! ¡Pum, pum, la manía! ¡Te gusta el mueve, mueve! Te gusta el mueve, mueve, te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve, te gusta el mueve, mueve, te gusta, mueve Mueve, mueve, mueve tu cintura y no te pares porque uno se cura y yo sé que te gusta el mueve, mueve Pero conmigo no juegue, está montado mami de ese mulo ¡Arriba la mano! Y mueve ese chulo con H, ya venía en el Pachi Pachi Que si todos, titir y mundache, a mover la colita, mira que bonita Quiero bailar con esa muchachita, si no la mueve la tiene tapadita Y pa, 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 pa la pista, hombre y mujer, mujeres y hombre Y a la gente mayor que no se asombre, here we come once again conmigo no juegue Y yo sé que te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve, te gusta el mueve, mueve, te gusta, mueve Te gusta el mueve, mueve, te gusta, mueve Pa' que goce con Sandy Papo Y me escapo del aburrimiento, te vas, lo siento Y DJ, ponme la música doscientos Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro, pa' adentro, meneando contigo Que bien yo me siento, te hablo así porque vengo de Quisqueya Y un aplauso a las mujeres bellas Si tengo hambre me como una paella y Una estrella, yo quiero alcanzar de Ecuador a Aruba Desde Puerto Rico, Quisqueya y Cuba Soy tu voz verdadera que nunca se acaba y justo a mí también sí Ven y baila conmigo que aquí se puede y otra vez a mover el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Música Música Cuanta emoción tiene esta canción, el mueve, mueve Causando sensación, esa mujer está caliente como una chimenea En la light the way, como ella lo menea La cadera y cintura ya está bien preparada Lo mueve, lo mueve y no se quiere parar Ella dice que lo único que quiere es cosar Como una mujer así es que yo me quiero casar Así es que déjame agarrarte por la cintura Y menéalo con mucha soltura Ven a moverlo pero sin detenerlo Preguntas por qué, porque yo quiero verlo a mover mujeres Que hay soporte desde el polo sur hasta el polo norte Bailen de nuevo que aquí se puede y yo sé que te gusta el mueve, mueve 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 Te gusta, mueve ¡Suscríbete! 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 de romper imposible de creer Somos el grupo del siglo Can I get a witness? We wreck the whole mundo Nessa Zapata, Erick Morales, Johnny Salgado Y John Wilson es mi nombre de verdad La nueva generación, nueve de tercero Empezó la misión, la misión dedicación Mucho corazón en cada grabación John Boucherrón Project 1 Word is bone, it's bone Putting them South America so far for looking bros Orquesta de la oscuridad No te cruces te rompo y ya que tú Estamos muy lejos, mi competencia se llama El Espejo Tú crees que me va a noquear Tú crees que me va a tumbar Tú crees que yo estoy jugando Tú estás roncando Tú crees que me va a noquear Tú crees que yo estoy jugando Tú estás roncando Tú estás bomba 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 Manos tocando las chubes, manos tocando, mira como siempre Manos tocando las chubes, manos tocando Yo sé que te, yo sé que te, yo sé que te gustó, te gustó Puta bomba, puta bomba, puta bomba Toma el mundo Ya vi Ya vamos a gozar, este ritmo caliente, que se lo traigo a toda mi gente Con mucha fuerza, con gran atracción, moviendo la cintura con mucha emoción No importa lo que tome, si ese pesado quiero no hago el diente Lo único que quiero es estar en el ambiente Me voy pa' Manecón, me voy para la disco Aquí y en cualquier parte siempre he sido un nombre listo Llego en la banda bocana, bocana Me sigo en la fiesta hasta las 7 de la mañana No pienso en qué país me encuentro No, no pienso en el día, en el lugar, ni en el tiempo Solo sigo, sigo con mi movimiento Izquierda, derecha, derecha, izquierda Bailando todo el mundo conmigo Eso Baila, baila Sí, sí Goza, goza Sí, sí 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 Ahora quiero que todo el mundo se la puse cantando Uh, picando Uh, la mano arriba Eso Baila, baila Sí, sí Goza, goza Sí, sí Baila, baila Sí, sí Goza, goza Sí, sí Baila, baila Sí, sí Goza, goza Sí, sí Baila, baila Sí, sí Goza, goza Lo vas a bailar, lo voy a bailar, lo vas a cantar, lo voy a cantar, lo vas a bailar, lo vas a cantar, lo voy a cantar, lo vas a bailar, lo voy a bailar Me gustan las chicas que tengan estilo, me gusta cantarles con ellas mi tiro Que muevan el cuerpo, que muevan las piernas, que todas las quiero, son mujeres tiernas y... Lo vas a cantar, lo voy a cantar, lo vas a cantar, lo vas a cantar, lo vas a cantar, lo vas a cantar, lo voy a cantar No importa lo que tomes, es cerveza o el tirruno, lo único que quiero es estar en el ambiente Me vuelvo a malecón, me voy para la disco, pa' que yo cualquier parte siempre ha sido uno más listo No pienso ni un día, ni un lugar ni el tiempo, solo sigo, sigo con mi movimiento Izquierda, derecha, derecha, izquierda, bailando todo el mundo conmigo Baila, baila, sí, sí, goza, goza, sí, sí, baila, baila, sí, sí, goza, goza Baila, baila, sí, sí, goza, goza, sí, sí, baila, baila, sí, sí, goza, goza, sí, sí, ahora quiero que todo el mundo se la goce cantando Baila, 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 bail ¡Uuuh! ¡Irvales! ¡Mueve! 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 En esta fiesta, caliente las mujeres, tan buena en esta fiesta, se mueven las mujeres, tan buena en esta fiesta, se mueven las mujeres, tan buena en esta fiesta, se mueven las mujeres, caliente. ¡Uuuh! ¡Ay, cómo se mueve! Esa chica, cómo se mueve. La cintura, cómo la mueve. Me enloquece cuando se mueve. Sabrosura, oscura, qué chula. Me gusta cómo mueve su cintura. Don't stop, give it up, what's up, dame más, más calor, más sabor ¿Quién le control? Con ese movimiento de cadera ¿Quién le gana a esa jeva? ¿Quién le gana a esa jeva? Ey, no, yo no me atrevo, tiene candela, tiene candela Y si te pasa te quema, aunque tú no quieras te quema Ay, qué buena está esa jeva, cómo se menea Pero qué, 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 cómo se menea, pero qué, 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 cómo se menea Ey, en esta fiesta, caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta, se mueven las mujeres Caliente Que te pica la manito Que te pica el ombliguito Que te pica la boquita Que te pica los ojitos Que te pica el qué Que el cómo se mata y dice y se mata así Digamos la mola como un alacrán Y dijimos que iba siendo parte del plan Aquí vamos, comenzamos ¿Saben quién llegó? El alacrán Se siente en una mesa, pide una cerveza Es hora de bailar con quien con ese Enseguida la besa, dejo el trago y yo me paro El mozo dice ¿Otro? Yo le contesto Claro Es el alacrán que te pica y va No es ningún proyecto para esta Venga Nadie se atreve a llamarle el veneo Y chivirín, chivirín, yo Vengo Mira una jeva y también ella me mira loquísimo Y va sandio el paloma a bailar contentísimo Me tope el alacrán Si le digo, ¿qué te pasa? Me regalo un trompón y conmigo va pa' su casa Ha Tepico el alacrán Se llevó tu huevo y lo dijo la que Tepico el alacrán El anda en un BMW convertible Dinero en el bolsillo para echar combustible Lo ven por el puerto o por el malecón Con el tiqui 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 del musicón Anda a cero millas y no usa el cinturón Y fue quien le quitó la morena del tiburón En cuestión de mujeres se le dice en el gran Tiene mola de cancro y pica como un alacarrán Es su misión día tras día No ha tenido problemas todavía No tiene remedio Mejor que se le mete en el medio Ese alacrán no tiene mamacitas Le gustan las viejas También las Movencitas Le gustan las Gordas También las Flaquitas Sé que les da Lo que ellas necesitan Oh my God Pero ese alacrán sabe más que el tiburón Ha Tepico el alacrán Se llevó tu huevo y lo dijo la que Tepico el alacrán Pígalo, 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 pígalo Ha Tepico el alacrán Se llevó tu huevo y lo dijo la que Tepico el alacrán 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 Tepico, tepico, tepico Tepico el alacrán Te pico, te pico, con vos ¡Sandy, papo! ¡Ajá! Te pico, te pico, te pico ¡Era la gran! Te pico, te pico, te pico ¡Como no te bailan! Te pico, te pico, te pico ¡Era la gran! Te pico, te pico ¡Oh! Reggae Malvin Miki Jens Lame solo una vez Solo quiero otra vez Te juro me marcho después No pienso jugar a ser juez Seducido yo me rindo a tus pies Sé que yo lo sé que te lo puedo traducir en inglés Si quieres, I will try Pero prefiero decirte en francés ¿Vos, vos, vos, les, vos, que je, mon amor, dites-moi? C'est moi qui appare à partir de moi Y pour te oublier, je te dis au revoir Adiós Te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco Loco, 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 loco Loco por tu amor Adiós Adiós Te tengo que decir adiós Te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco Loco, 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 loco Loco por tu amor Adiós Te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco Loco, 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 loco Loco por tu amor Adiós Adiós Me vuelve loco De la forma en que besas poco a poco Perdona si al marcharme me equivoco Pero esta noche te tengo que decir adiós Sí, solo sí Vivo pensando en ti Dicen que estoy muy mal Por más que trate no me puedo alejar Camino por ahí Y como un loco mental Me vienes loco Muy loco Muy mal Adiós Te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco Loco, 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 loco Loco por tu amor Adiós Te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco Loco, loco, loco Loco por tu amor Adiós Adiós Te tengo que decir adiós 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 Me vuelve loco Métete en el personaje Miénteme y dime que me quieres Te pasa una noche sin mi y tú no puedes Miénteme que así yo soy feliz Métete en el personaje Miénteme y dime que me quieres Te pasa una noche sin mi y tú no puedes Ay miénteme que así yo soy feliz Ayáltame, aunque sea con un beso Góbame, ven y dime que te enseño Engáñame, cuando sea una caricia Mátame, baby miénteme Ilegales con los cuatro árboles Dime que me quieres Dame tú lo que yo quiero Háblame al oído, pásame la mano, llévame al cielo Dime que yo soy el hombre de tu vida Dime que me ama aunque sea mentira Que la noche aún no termina Yo soy el otro que te domina Oh, chula dame un beso y deja el show Ya suena a ser loco y vámonos Tell me that you really wanna do Uhhh, u выполena chula Uhhh, uhhh Métete en el personaje Miénteme y dime que me quieres Que pasa una noche sin mi tú no puedes Ay, miénteme que así yo soy feliz Ay, 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 ay Ay, 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 ay Aunque sea con un beso, móbame, ay Ven y dime que te enciendo, engáñame, ay Cuando hacemos una caricia, mátame, ay, ay Baby, miéntame Ilusioname Y por nuca me Ilegales Ven que engáñame Disculpe, señorita, pero yo soy el pueblo de Venezuela Lo que pasó entre tú y yo Mañana nadie lo sabe Ya mi pueblo se encendió Ay, 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 no dejes que se apague Sigue mirándome y yo mirándote Ay, suéltate, mami Yo quiero un fin de amor Y eso lo sabes tú Me dirá un beso en el show En el show Hace ese loco Vámonos, suéltalo El niño es un niño matador Mi morena chula 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 En el carnaval Baila la calle de día Baila la calle de noche Baila la calle de día A que el viejo baile Con la vieja mía Baila la calle de noche Baila la calle de día Baila la calle de noche 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 Para que cumplemos nuestras alegrías Baila la calle de noche 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 Baila la calle de día Saquen el botelleo pa' que beba aquí todo el mundo doce Pa' que todo el mundo doce, pa' que todo el mundo doce Y dos pasos pa'lante, dos patras pa' que todo el mundo doce Y dos pasos pa' que beba aquí todo el mundo doce Y damos una vueltita mano arriba pa' que todo goce Pa' que todo el mundo doce, pa' que beba aquí todo el mundo doce Saquen el botelleo pa' que todo el mundo brinque y goce ¡Latinos! ¡Pura vida! Y tú el papiro ¡Eh! 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 ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ven qué atrás! ¡Eso es una monosura! ¡Eh! 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 Y tú el papiro ¡El barco! ¡Yo no! ¡Eh! 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 ¡Vamos! No le digas a nadie cómo te quiero Hazle creer al mundo que no es así ¿Por qué existe la envidia de tal manera que descubrir pudiera lo que hay en ti? Llegalo y di que es odio lo que me tienes que no has sentido nunca nada por mí que ni siquiera guardas de mí un retrato que jamás un beso de amor te di que ni siquiera guardas de mí un retrato que jamás un beso de amor te di sabes que yo me muero por tu cariño que doy hasta mi vida por tu querer pero pero niégalo todo di que no es cierto para que nadie pronche lo que ha de ser pero niégalo todo di que no es cierto para que nadie pronche lo que ha de ser sabes que yo me muero por tu cariño que doy hasta mi vida por tu querer pero niégalo todo di que no es cierto para que nadie pronche lo que ha de ser pero niégalo todo di que no es cierto para que nadie troche lo que ha de ser tan vieja tan vieja lo todo tan vieja lo que ha de ser tan vieja lo que ha de ser Gracias.